Bienvenidos, no olviden suscribirse y activar la campanita para conocer las recomendaciones diarias y ver los resultados en tiempo real. Gracias por ver el video. Felicitaciones a todos los ganadores del chance y la lotería en el día de hoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.